Betty tiene el triple que Ana y Carmen 6 dólares más que Betty. Si entre las tres tienen 62 dólares, ¿cuánto tiene Carmen? En este caso nos están hablando sobre Betty, Ana y Carmen. Además nos dan datos sobre la cantidad de dinero que tiene Betty y la cantidad de dinero que tiene Carmen. Pero no nos hablan sobre la cantidad de dinero que tiene Ana. Entonces vamos a decir que la cantidad de dinero que tiene Ana es X. Nos dice que Betty tiene el triple que Ana y el triple es multiplicar por 3. Como Ana tiene X, entonces Betty tiene 3 por X. Además nos dice que Carmen tiene 6 dólares más que Betty. Entonces como Betty tiene 3X, Carmen tiene 3X más 6. Y luego nos dice que entre las tres tienen 62 dólares. Eso quiere decir que la suma de estas tres cantidades tiene que ser igual a 62. Entonces sumamos 3X más X más 3X más 6. Y eso tiene que ser igual a 62. Ahora desarrollamos esta ecuación. 3X más 1X más 3X nos queda 7X más 6. Y eso tiene que ser igual a 62. Este 6 positivo pasamos a la derecha y escribimos como 6 negativo. 62 menos 6 nos queda 56. Y el 7 que está multiplicando pasa a dividir. 56 entre 7 nos queda 8. Pero esta no es la respuesta porque nosotros nos piden cuánto tiene Carmen. Carmen tiene 3 por X más 6. Aquí reemplazamos la X por el número 8. 3 por 8 nos queda 24 más 6 es 30. Entonces Carmen tiene 30 dólares. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.